¡Suscríbete al canal! Está cerrado, puta, nos cagaron Puta madre Miren, miren, es un desorden Es un desorden Es un desorden Cagaron todo Es un desorden, señores, ¿no? Puta, está horrible, señores, miren Puta, cerraron acá Cerraron todo, ¿no? Puta, chavalasco Oh, mano Estamos corriendo, miren cómo corren Puta Nos cagaron, gente Miren La gente, corre, corre, vende Estamos corriendo Madre Miren, señores, esta es la Travesía para ingresar, vende, corre Puta, es una vaina, me perdí todo el primer tiempo Ahí está Llegamos, llegamos 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 Ah, la mierda ¿Va a entrar al baño? Acá Llegamos Puta, madrecita Oh, ven, ven Ven Vamos, eso Ven, ven, ven Eso Take it Ahí está, señores Eso Ahí al extremo Puta, madrecita ¡Vamos a cortar eso! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No me importa el hogar! ¡Entra algo, pocha, sumare! ¡Qué cosa! ¡Yo te quiero ver! ¡Veeeeen! 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 ¡Veeen! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Ya, patea! ¡Un campeonato para celebrar! ¡Oh, qué te pasa, señores! ¡Madre! ¡Vamos, empates! ¡1-1, señores! ¡Vamos, casi como... Va al minuto 60, creo, en el segundo tiempo. ¡Queremos la con... Esto que siento Se lleva en el almés de sentimiento Soy cervecero Eres la alegría, lo que más quiero ¡Vamos! Esta barra siempre está... ¡Bien, ahí el brasileño Ignacio! ¡Bien, muchas madres! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Mira lo que yo haciendo! ¡Vamos, que loco! ¡Bien, Ignacio! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Mucha, su madre! ¡Bien, puta 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 madre! ¡Muchas madres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Santen! ¡Eso! ¡Vamos a Marte! ¡Eso es! Porque es un sentimiento, me lo llevo del corazón, moraría toda mi vida por ser campeón. ¡Fuerza campeón! ¡Fuerza campeón! ¡Fuerza campeón! ¡Fuerza campeón! ¡Fuerza campeón! ¡Fuerza campeón! ¡Porque es un sentimiento, me lo llevo del corazón! ¡Madre, casi se me apagó el corazón! ¡Fuerza campeón! ¡Fuerza campeón! ¡Fuerza campeón! ¡Dos señores! ¡Fuerza Campeón! ¡Fuerza Campeón! ¡Fuerza Campeón! ¡Fuerza Campeón! Señores, yo soy celeste y tengo aguante, yo paro con el extremo por todas partes. ¿Por qué? Porque ese sentimiento... ¡Fuerza Campeón! ¡Fuerza Campeón! ¡Fuerza Campeón! ¡Fuerza Campeón! Vamos a ir, faltan ya casi como 5 minutos para que acabe ir Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? Falta menos de 5 minutos para completar el partido y va ganando el equipo 3-1 ¡Vamos! ¡Para un cristal es solo tú! ¡Hasta ganarlo, hasta ganarlo! ¡Hasta ganarlo! ¡Y vamos! ¡Mirálo, bebé! ¡Mirálo, bebé! ¡Es el cristal que quiero! Ya falta poco, falta poco porque estábamos en el... ¡Van 4, manos! ¡Van 4, muchachos! ¡Van 4, muchachos! ¡Mirálo! ¡Mirálo, muño! ¡Mirálo! ¡Mirálo, muchachos! ¡Mirálo! ¡Mirálo, muchachos! ¡Mirálo, muchachos! ¡Estamos pasando a la siguiente llave! ¡Reventamos de lo que hicieron que no! ¡Mirálo! ¡Gracias! 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 ¡5 lagun! ¡5 lagun! ¡5 lagun! ¡5 lagun! ¡5 lagun! Esto es hermoso ¡5 señores! ¡5! ¡Ala! ¡ magna! ¡Seyore 5! Cinco señores, señores, cinco Esto es hermoso Una gallina, el que no salta Una gallina, el que no salta Una gallina, el que no salta Una gallina Este es hermoso Para los que no creían Para los que decían que no iban a remontar Ahí va, cinco señores Esto Esto Lo acabaron Bien, lo acabaron, señores Lo acabó Lo acabó, señores Lo acabó Ey, ey, venga Ignacio Chávez Oh, Chávez Oh, Chávez Oh, venga, mierda Que estemos unidos Porque somos Como el San Juan Entre canciones Entre primeros Es hermoso Es hermoso, señores, hermoso Para los que decían que no iban a remontar Para los que decían que no iban aion Para los que decían que no iban a remontar ¡Gracias, gracias, muchachos! ¡Gracias, Chávez! ¡Chávez! 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 ¡Ah, es hermoso, señores! ¡Gracias! 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 ¡Bien, señores! ¡Andamos! ¡Gracias, chávez! ¡Gracias, chávez! ¡Gracias, chávez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chávez! ¡Gracias, chávez! ¡Gracias! ¡Gracias, chávez! ¡Gracias, chávez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chávez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chávez! ¡Gracias, chávez! ¡Gracias, chávez!